de iniciar nuestra clase vamos a hacer Galaxy Power, ¿quién es? ¿Quién tiene registrado como Galaxy J7? Bueno, se fue. Vamos a comenzar. Galaxy Power J7 Santiago Montenegro. ¿Pero se fue? No, ¿y esto? ¿No? ¿Ahí está? ¿Lo estoy viendo desde acá? Santiago Montenegro, ¿dónde estás? Ah, sí, es que ya activó la cámara, Santiago. Sí, no lo he visto. Sara también, Johan, ¿quién acabó de llegar? ¿Quién acabó? Kevin. ¿Kevin me recuerda a su apellido? Kevin. Villamil, ¿qué es? Señora. ¿Me recuerdas tu apellido, Villamil? Villamil Aparecio. Listo, ya, ahora sí. Entonces, ahora sí vamos a comenzar con las pausas activas. Entonces, nos vamos a poner de pie. Todos, todos, todos con la cámara activa. Y le voy a pedir el favor a Juliana que dirija la actividad del día de hoy. Juliana. Juliana. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Acá atrás 1, 2, 3, 4, 5 Cambiamos 1, 2, 3, 4, 5 ¿Listo? Bueno Vamos a sentar Muchas gracias Juliana Y el día de hoy voy a hacer un repaso De lo que explicamos el viernes Voy a hacer un repaso Y voy a explicar otra parte de ese tema ¿Listo? Entonces estamos muy atentos por favor Sebastián Nieves ¿Ven la pantalla? Sí señora Listo Entonces La presentación Y vamos a comenzar El tema Es Comparative Y aquí Vamos a hacer la explicación Del tema nuevamente Y les voy a explicar Otra forma de utilizarlo ¿Listo? Entonces tenemos Comparative Tenemos El primer adjetivo Cuando es un adjetivo De una sola sílaba Le agregamos Erd a la conjugación Erd and ¿Listo? Cuando es de una sola sílaba Vamos a ver hoy Cuando es de dos sílabas Two or more syllables Tenemos acá We have two examples Expensive And beautiful Cuando nosotros vamos a hacer una comparación Que incluya dos sílabas O más de dos sílabas El adjetivo Utilizamos More Y utilizamos Done Vamos a ver acá los ejemplos Structure Primero Debemos tener Siempre presente Siempre Que utilizamos O tu y Para hacer la comparación ¿Listo? Y ahora vienen Las casitas Con las que vamos a explicar el tema Entonces Acá en la primera dice The red house is bigger Recuerden que cuando es de una sola sílaba Lo que yo hago Es agregar Es agregar el E R Y Seguido a el Done ¿Qué traduciría? The red house is bigger than the blue house ¿Qué traduciría, Luisa Rocha? Traduciría The red house is bigger than the blue house What is red? Rojo Rojo House Rojo La casa La casa Yo profe Roja Es 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 No sé qué es bigger Ese bigger ¿Cómo lo utilizamos, Juan Cortés? Señora, profe ¿Cómo utilizamos el bigger? La casa roja es Más grande Más grande Muy bien Que la casa azul Que la casa azul Grande The house The red house is bigger than the blue house Nos traduce La casa roja Es Más grande Que la casa azul ¿Por qué más grande? Porque aquí estamos haciendo la comparación Y como este adjetivo es de una sola sílaba Le agregamos El Ahora The red house is cleaner than the blue house Angeli What mean in Spanish? Angeli Profe ¿Me puede repetir la frase? La frase Acá en la pantalla está, mírela The red house Is cleaner than the blue house Yo profe La casa La 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 casa roja La casa roja La casa roja Es más limpia Que la casa azul De la casa azul Muy bien The red house is cleaner than the blue house Sería la casa roja Es Más limpia Que la casa azul Y aquí Viene la explicación De la Forma Que utilizamos Cuando el adjetivo Tiene dos o más sílabas Dice The red house Is more expensive Como acá nos dice Si se dan cuenta Acá Nos dice Que cuando es de dos o más sílabas Escribimos More Y aquí Tenemos More Luego viene el adjetivo Y luego Viene el than Con el resto de la oración Entonces cuando tenemos Ese adjetivo Que es de dos o más sílabas Que es de dos o más sílabas Pues colocamos el more Antes Luego el adjetivo Y luego El complemento Siempre Siempre vamos a utilizar Este more Y este than ¿Por qué? Porque traduce lo mismo La casa roja Es más cara Que la casa azul ¿Listo? ¿Hasta acá ¿Hay alguna pregunta? No, profe Sebastián ¿Tienes alguna pregunta? ¿Listo? Bueno Entonces Como no hay preguntas Vamos a realizar Nuestro ejercicio práctico En la llamada Les voy a compartir acá Mi tablerito Y ustedes van a ir tomando Apuntes En su cuaderno De las oraciones Que vamos a traducir Estos apuntes Les van a servir Para las actividades Porque ahí aclaran Las dudas que tengan Y de una vez En esta tutoría Las vamos aclarando ¿Vale? Vamos a hacerlo En nuestro cuaderno Esta primera oración ¿Listo? Entonces Aquí El león Es más peligroso Que la vaca A ver ¿Quién es el primero En realizarla? Santiago Rey Santiago Rey Señora Profe Dime esta oración La traducción correcta De esta oración The lion Is More The lion The lion Is More Dangerous 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 De De Cow 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 The lion Is More Dangerous Than The cow Muy bien Mire Acá Tenemos el More ¿Por qué More? Porque este Adjetivo Es de dos O más Sílabas Está perfecto Santiago Muy bien Vamos Con Santiago Montenegro Esta que voy a Para ti Pero Todos vamos a ir Tomando apuntes Para que tengan Los ejemplos En su cuaderno Y más adelante Puedan aclarar Dudas ¿Vale? Esto es Santiago Montenegro Si estás Viendo la oración Santiago Montenegro Sí Sí Señora Listo Corazón Entonces ¿Cómo Quedaría Esta oración? ¿Cómo Utilizaríamos Esta oración Haciendo La comparación? De Chicken Gallina No es Chicken Chicken Es Pollito Gallina Es Gen Gallina Es Gen De Gen Is 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 Fas Dan 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 The turtle The turtle ¿Qué le hace Falta A esta oración? Yo sí Nieves ¿Qué le hace Falta? El E R Al fast Ok Muy bien Acá Colocamos R Para que quede completa La comparación Muy bien Sebastián Muy bien Santiago Pero Santi También debes tenerlo presente ¿Listo? Que siempre que hacemos la comparación Va R Si el adjetivo es corto ¿Listo? Vamos con Germán Gracias La siguiente es para ti ¿Listo Germán? Va profe Pero sin traductor No profe Digo el man El traductor traduce mal No profe ¿No? El traductor traduce mal Por eso vamos a Hacerlo acá entre todos Para que aclaremos Las dudas que tengamos Sí Por eso A ver Dice The school The school Is Is Bigger Bigger Algo así Bigger Eso Turn me home Than Than Eso Than My home My house The school Is here That's my house Creo que faltó ¿Qué faltó a mí? ¿Qué faltó? Es que yo no entendí bien el tema porque pues llegué tarde y no entiendo como que es el more Mira Allí profe El more Para los que acaban de llegar Por eso hay que ser puntuales El more lo utilizamos cuando tenemos adjetivos de dos o más sílabas Por ejemplo Dangerous Como es más de dos sílabas entonces colocamos more antes del adjetivo y luego el dan ¿Listo, Ami? Ok Bueno, la clase pasada habíamos dejado unas oraciones para practicar, ¿verdad? ¿Tara osa? Señora La clase pasada habíamos dejado unas oraciones para practicar Sí, señora ¿Me dices la primera, por favor? ¿En español o en inglés? En las dos En español And them in inglés Bueno Yo le estaba ayudando a mi hermano Para que se comentara a sus reuniones Dime Sara Mi computador es más viejo que mi tablet Mi computador es más viejo que mi tablet My computer is older than my tablet My computer Is older Is older Than Than My tablet Muy bien. Sofía Vargas, dime la segunda frase. En inglés y español. Segunda frase, el carro es más rápido que la bicicleta. El carro es más rápido que la bicicleta. El carro es más rápido que la bicicleta. La bicicleta es más rápido que la bicicleta. Bicicleta es más rápido que la bicicleta. Muy bien. Muy bien, Sofía Vargas. Next, Samuel Villada. Samuel. Sí, profesor, estoy pensando a ver. Pensando que... La tercera de las que les dicté. Yo les dicté una de las clases. Y esas son las que están revisando. Lina es más alta que la bicicleta. Gracias, Juliana. Lina. No, es al contrario. Sara es más alta que Lina. Sí. Sara es más alta que Lina. Dímela en inglés, Juliana. ¿Qué le hace falta? Dan, profe yo, profe, yo Dan, le hace falta el Dan, ok, muy bien entonces hasta acá ¿alguien tiene dudas? Santiago, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, yo es que donde dice Sara Osa es más alta que Lina pues a mí me salió taller y yo así quedé como como confundida y busqué en el traductor y me salió Jiger y le escribí ahí Jiger porque no entendí porque salió taller Bueno, recuerda que no utilizamos en la medida de lo posible no utilizamos traductor ¿sí? ¿por qué te salió taller? porque no es taller de los talleres que tú estás acostumbrado es porque se le agregó R al adjetivo TOL te voy a mostrar nosotros tenemos el adjetivo TOL que es así ¿verdad Santiago? si TOL es alto como estamos haciendo la comparación y este adjetivo es de una sola sílaba entonces ¿qué hacemos? le agregamos E R y no quedaría taller quedaría TOLER ¿sí ves? Ah ya listo entonces es por esto es por esto porque como esta regla gramatical tiene una que el adjetivo es de una sola sílaba y dos que estamos haciendo una comparación pues le agregamos E R y quedaría de esta manera ¿listo Santiago? Bueno profe gracias profe yo tengo una pregunta dime Sara profe en ese se le agrega sí cuando tiene más de una sílaba pero o sea tiene que ser en español si le agrega en inglés ¿cómo así? es que tú dices que cuando es más de una sílaba se le agrega el mor ¿sí? sí entonces ¿uno sabe que se le tiene que agregar el mor cuando está en inglés? sí claro claro tú revisas que ¿cómo les dije la vez pasada que mirábamos las sílabas en inglés? por la pronunciación por su pronunciación entonces cuando es una pronunciación extensa por ejemplo expensive dangerous colorful cuando son de esta forma es que nosotros identificamos que es de más o sea que es de dos o más sílabas pero debemos tener en cuenta esas sílabas en inglés no en español ¿listo Sara? gracias profe bueno muñeca preguntas entonces hoy tenemos la práctica de cuaderno a las nueve entonces a las nueve nos vamos a conectar nuevamente pero a esa hora lo que voy a hacer es que les voy a explicar cómo solucionar la práctica de cuaderno que voy a seguir y ustedes la van a ir solucionando en la llamada ¿listo? ¿dudas? ni una profe jamás había entendido el inglés tanto ¿que no lo ha entendido? no profe que jamás había entendido el inglés tanto la entendí no he entendido pero como así o sea por Dios profe yo hice las oraciones sin diccionario ni nada ok muy bien ¿qué es lo que deben tener en cuenta? deben tener en cuenta los adjetivos ¿listo? si ustedes tienen claro los adjetivos y tienen clara la estructura es súper fácil y como dijo Santiago Rey por ejemplo si se dieron cuenta al utilizar el traductor le cambió las cosas y le quedó mal entonces traten de utilizar el traductor solamente por palabra por palabra ¿listo? ¿dudas? ¿alguien más? ¿preguntas? ¿nadie? no profe bueno voy a terminar de revisar ¿quién se conectó? Jesús no está Ávila no está Castañeda no está yo sí estoy sí señor ya lo ya lo miré acá Lina Prieto si está aprofito Rocha Nieves Juliana Sofía Vargas Vargas Sofía ¿quién más? Hey Ángeli Heidi Saraosa Sara Listo Kevin ¿tienes alguna pregunta? ¿tienes claro el tema? Kevin yo no lo veo profe está a mí me aparece ahí pero no no sé señora ¿tienes alguna pregunta? ¿es claro el tema? sí señora ok ¿me recuerdas tu apellido a mí? Diab lo verá Diab ya listo en las próximas sesiones yo igual miren tengo acá mi listica y en esa listica estoy tomando la asistencia ¿sí? para ver quiénes se han conectado quiénes han participado esa asistencia la voy a tomar una sola vez en toda la llamada es decir en este momento voy a tomar asistencia solamente cuenta la asistencia para los que estén en ese momento no más adelante no antes ¿por qué? porque de pronto algunos de ustedes no ustedes sino de pronto algunos estudiantes se conectan al comienzo de la llamada ven que tomamos asistencia y se van entonces solamente lo voy a hacer en un momento de la llamada que no les voy a decir cuál es estamos en la clase y en cualquier momento les digo voy a mirar asistencia y a los que estén en ese momento son los que van a tener su puntico ¿listo? profe una pregunta si él estaba digamos que estaba antes y llegó por ahí a final desde clase y tú tomas asistencia a final de clase digamos que aquel estudiante entra en asistencia o no? pues es que yo tomé dos asistencias al iniciar y al finalizar por eso usted estaba solo al finalizar al iniciar no y la clase pasada les dije que los mínimos no negociables el primero y el más importante era conectarse puntual porque yo les estoy subiendo el link el día anterior ayer le subí solo el link de esta hora no le subí los dos ¿por qué? porque de pronto se confunden entonces cuando terminemos esta llamada voy a subirles el link para conectarnos nuevamente a las nueve ¿vale? no fue una duda señor Nieves pues como ya todos sabemos que esto va a durar harto entonces ¿qué pasa si digamos no sé un estudiante no sé que no estoy en ninguna clase ¿qué le qué pasaría? ¿perdería el año? ok esos son casos excepcionales pero no va a pasar o sea ustedes se van a conectar siempre ¿listo? Tofe ¿y con Juan? ¿cómo le vamos a hacer con Juan? Juan yo creo que nunca entra en las reuniones no te preocupes no se preocupen por los demás preocúpense por ustedes la situación con Juan es diferente se ha trabajado metodologías diferentes y se ha trabajado con el público García propio él ha estado trabajando muy bien ¿qué pasa con García? que nunca se conecta a ninguna clase pero no esas son cosas diferentes entonces ah pues una vez Samuel Valderrama ¿cómo estás? Samuel ¿cómo estás?